Esto es Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. ¡Comencemos! Número 1. Shadow. Es un proveedor de servicios de computación y almacenamiento en la nube que adquiere a Genie Mobile. Es una compañía francesa especializada en el desarrollo de Android. Genie Motion es un emulador de Android para pruebas de aplicaciones de múltiples configuraciones y escenarios. La adquisición permitirá a Shadow ofrecer acceso a máquinas virtuales Android en la nube para desarrollo y pruebas. Además, el CTO de Genie Mobile continuará en la empresa como CEO. Los términos del acuerdo no se han revelado. Número 2. Europa. La Unión Europea está rechazando los banners de consentimiento de cookies, que utilizan trucos de diseño para manipular a los usuarios, para que entreguen sus datos para ser usados en publicidad conductual. Un grupo de trabajo de varias agencias de protección de datos de la Unión Europea, liderado por el CENI de Francia, ha analizado los banners de cookies y ha publicado un informe que aborda cómo manejar quejas sobre patrones oscuros de consentimiento de cookies. Esto es debido a las quejas presentadas por un grupo europeo de derechos de privacidad. La directiva de privacidad electrónica es el organismo de la Unión Europea que regula las cookies y otras tecnologías de consentimiento, lo que significa que la supervisión es descentralizada a los reguladores de los estados miembros. Se encontró que falta una opción de rechazo todo en el mismo nivel que un botón de aceptar todo, y esto es una violación de la privacidad electrónica y que las opciones preverificadas no son un consentimiento válido. Número 3. Grazing. Es una plataforma de pago que permite a los usuarios dejar propinas para trabajadores de servicios, como hoteles, bares, restaurantes, y le brinda a los empleados herramientas financieras. La aplicación adopta un enfoque de negocios a negocios y permite que los clientes dejen propinas instantáneamente con un código QR. También ayuda a los empleados a cumplir con los impuestos y mejorar la retención de empleados. La plataforma gana dinero a través de tarifas de procesamiento y monitorea el dinero para cumplir con los impuestos y evaluar el impacto en los empleados. Número 4. Wordle. Conocida por su diccionario en línea, ha adquirido un popular clon de Wordle. Los términos del acuerdo no se han revelado, pero el sitio web ahora redirige a su propio espacio en el sitio web de Mary Webster. El creador de Wordle ha emitido una discreta declaración sobre la adquisición. Es un juego basado en el concepto de Wordle, pero con cuatro palabras de cinco letras a adivinar con solo nueve intentos. Número 5. Coinbase. El expresidente de FTX US ha recaudado 5 millones de dólares para su nueva empresa, Architect. La startup tiene como objetivo crear una infraestructura comercial de nivel institucional para conectar a los grandes inversores con el comercio de criptomonedas a través de intercambios centralizados y descentralizados. La empresa se enfocará en productos de infraestructuras adaptables y planea lanzar su servicio en el segundo trimestre de este año. El capital se utilizará para la contratación y el desarrollo de productos. Número 6. Music Unlimited de Amazon. Está aumentando el precio de su servicio de transmisión de música, pasando de $4.99 a $5.99 por mes. Amazon ha justificado el aumento de precios para brindar más contenido y funciones. El aumento de precios sigue a la decisión de Apple de aumentar su suscripción de transmisión de música rival. Apple Music en $1 para suscriptores individuales y $2 para familias en los Estados Unidos. Amazon se encuentra en medio de una ola de recortes de costos, incluidos el cliente de Amazon Smart y el despido de 18,000 empleados. Número 7. Canadá planea apoyar los lanzamientos espaciales comerciales y participar en la acción. El Ministerio Federal del Transporte del País anunció que utilizará el marco regulatorio existente para regir los lanzamientos, mientras trabaja con otras agencias para crear un marco específico para las actividades de lanzamiento espacial dentro del país en los próximos tres años. Ya existen empresas locales experimentando con pequeños lanzamientos desde Canadá, y al abrir las actividades comerciales de manera más amplia, Canadá podría atraer a compañías como SpaceX, Rocket Lab y otras. La actividad comercial aeroespacial contribuyó con más de $22,000 al PIB de Canadá en 2020. Número 8. Inversión Internacional Británica, o BII, anunció que destinará 500 millones a nuevas empresas para fines de 2026, con la mitad destinada a empresas tecnológicas africanas. La organización planea hacer más inversiones directas de capital en nuevas empresas, además respaldar fondos de capital de riesgo en la región. La IFC y el FMO también han invertido en más de 10 nuevas empresas en los últimos cuatro años. La atracción por la tecnología que permite un desarrollo socioeconómico más amplio y escalable es lo que impulsa estas inversiones. A pesar de que los inversores prefieren inversiones más seguras, BII ha invertido 8 nuevas empresas africanas desde 2020, y planea invertir $6,000 millones en África en los próximos cinco años. Número 9. Netflix. Netflix reportó resultado financiero positivo para el cuarto trimestre de 2022, con más de 230 millones de suscriptores en todo el mundo. Durante la conferencia de ganancias, el CEO de Netflix, Sarandos, dijo que la empresa está vigilando una opción de TV gratuita con publicidad fast, una tendencia que muchas compañías y medios están considerando. El director financiero de Netflix señaló que la empresa tiene planes futuros para expandirse en mercados publicitarios más grandes. Sin embargo, el plan de Netflix básico con anuncios no ha tenido tanto éxito como se esperaba, y solo presenta el 12% de su base de suscriptores. La compañía admite que tiene mucho más por hacer. Número 10. General Motors. OGM. Está explorando la idea de una camioneta eléctrica más pequeña que el Ford Maverick y el Hyundai Santa Cruz. Se cree que tendrá una cama de 4 a 4.5 pies y una etiqueta de precio por debajo de los $30,000. El diseño aún es incierto y está siendo desarrollado para obtener reacciones y modificarse a partir de ahí. Este anuncio coincide con una inversión de $579 millones de GM en su instalación de Flint para producir otra generación de motores V8. La empresa ha declarado su compromiso con un futuro totalmente eléctrico, pero también ha dicho que no quiere perder a sus clientes de motores de combustión interna. GM planea invertir otros $39 millones en tres instalaciones más que producirán componentes de vehículos eléctricos. La compañía también ha presentado un plan de asociarse con LG con una cuarta planta de baterías en Estados Unidos. Y así llegamos al fin de las noticias tecnológicas de este día. Gracias por ver Fácil Ingeniería. Que vaya bien. Fácil Ingeniería.